¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la verdad detrás de la guerra entre Manuel Neuer y Marc-André Ter Stegen. Sin duda una de las disputas más llamativas y más importantes que hemos tenido en los últimos años en un puesto como es el arco, en este caso de la selección alemana, pero que ha tenido muchos capítulos y que lamentablemente lo que comenzó como una disputa deportiva con el tiempo se fue convirtiendo en una mala relación entre los dos mejores arqueros que tiene Alemania. Vamos a hablar un poco de los comienzos de cada uno de ellos, cuándo se encontraron y cuándo comenzó este conflicto que como les digo ha tenido más de un capítulo a lo largo de los últimos seis años. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales y sin dar muchas vueltas comenzamos con el video. Antes de arrancar con el video los quiero invitar rápidamente a unirse a la Liga Vivenger de la Copa América de este año 2024. Es una liga oficial del canal en la cual van a poder armar su equipo, es un fantasy en base a los jugadores de la Copa América y teniendo en cuenta el rendimiento que tengan ahí van a sumar puntos y después participar por distintos premios. Tienen el link en el comentario fijado y también en la descripción y si se pasan y se unen me ayudan también mucho a mí. Por lo general uno siempre creería que tener más de un muy buen jugador en una posición de la cancha es algo positivo, teniendo en cuenta que ante una lesión, ante una expulsión o simplemente por una cuestión de bajón de nivel tenés un recambio de jerarquía que se garantiza a la hora de ingresar en el once titular. Evidentemente hay muchas posiciones que hay que cubrir en el campo de juego, pero hay una que particularmente es muy injusta y es la del arco, porque como todos sabemos simplemente ataja a uno. En Alemania en los últimos años hemos tenido una disputa muy interesante entre dos de los mejores arqueros que hemos visto en el fútbol europeo a lo largo de la última década, como Manuel Neuer y Marc-André Ter Stegen. Dos arqueros que han sido contemporáneos, más allá de que Neuer tiene 4 o 5 años más que Ter Stegen y dos arqueros que más allá de la selección alemana han tenido una muy buena carrera a nivel clubes. Neuer comenzando en el Schalke y luego triunfando en Bayern Múnich, un arquero que hace muchísimos años que está en el conjunto bávaro y durante varias temporadas ha sido para mí el mejor arquero del mundo. Y un Marc-André Ter Stegen que salió de Borussia Mönchengladbach hace muchísimos años también, casi 10 que está en el Barcelona y ha tenido grandes años en el conjunto culé. Creo que han alternado, hay temporadas en las cuales Neuer ha estado en un mejor nivel y hay temporadas en las que Ter Stegen ha estado en un mejor nivel. Sin dejar de ser para mí, casi todos los años prácticamente dentro del top 10 de los mejores arqueros del mundo. Claro, esta disputa evidentemente genera que ninguno de los dos tenga siempre garantizada la titularidad o al menos uno de eso querría o uno de eso pensaría a lo largo de las últimas temporadas en las elecciones. Sin embargo, en Alemania, y este es el origen del conflicto, siempre ataja al mismo si está disponible, que es Manuel Neuer. En el caso de Neuer comienza a atajar en la selección alemana o debut oficialmente a partir del año 2009. Una época complicada para Alemania, al menos en cuanto al arco, porque no había realmente un arquero de jerarquía, sobre todo después lo que había sido el legado de Oliver Kahn o en su momento, por ejemplo, de Lehmann. Y una época en la cual se buscaba un arquero que pueda estar durante los próximos años y aparece un joven Neuer de buenas temporadas en el Schalke que después termina llegando al Bayern Munich. Debuta en el año 2009 y rápidamente, justamente por esto que les digo, ante quizás las bajas de algunos arqueros en esa época, sumado a un nivel que era bastante irregular, se termina quedando con el arco en lo que fue su primera Copa del Mundo en el año 2010, siendo titular y llevando a Alemania a ser tercera en esa Copa del año 2010, disputada en Sudáfrica. A partir de ahí se quedó con el arco y no lo soltó. En el 2012 aparece un joven Marc André Ter Stegen, atajando en Borussia Dortmund en Blackback y que debuta y es convocado por primera vez a la selección mayor. A partir de ahí parecía que iba a ser probablemente un 1-2 bastante claro, en el cual Neuer era el número 1 y Ter Stegen, con 6 años menos, hoy en día Neuer tiene 38 y Ter Stegen tiene 32, iba a hacerse cargo del arco cuando él no esté y eventualmente, unos años después, Ter Stegen probablemente se iba a quedar con la titularidad cuando Neuer ya no esté. Sin embargo, en el 2014 Ter Stegen quizás recibe el primer gran golpe de su carrera como arquero internacional, cuando Joachim Lowe, un técnico el cual en general no confió tanto en este arquero, decide en el 2014 no llevarlo al Mundial de Brasil. Más allá de Neuer, decide confiar en Roman Weiner-Feller en ese momento en Borussia Dortmund y en Robert Sieler del Hannover y dejar afuera uno de los proyectos más interesantes, un arquero que se sabía ya en esa época iba a ser a partir de la próxima temporada arquero del Barcelona y además un arquero muy pero muy joven. Para colmo, encima Alemania se termina coronando campeón, por lo cual Ter Stegen en su primera oportunidad de ir a un Mundial se queda afuera y además se queda sin la chance de ser campeón del mundo. Con el correr de los años, Neuer siguió siendo titular y era lógico porque estaba en un grandísimo nivel y Ter Stegen recién comenzaba a afianzarse como el arquero del Barcelona, más allá como les digo de ser un arquero con muchísima proyección y un buen presente. Sin embargo, en el 2016 algo cambia. Neuer tiene una lesión importante, una fractura metatarsiana que lo hace perderse más de 18 meses, más de un año y medio de partidos con la selección alemana. En ese momento, algunos arqueros empiezan a tomar la delantera, algunos partidos los atajó Berleno, algunos los atajó Kevin Trapp, pero sin duda el arquero titular que se ganó el lugar allí fue Marc-André Ter Stegen, que entre el 2016 y marzo del 2018 prácticamente atajó la gran mayoría de los partidos importantes, sobre todo las clasificatorias rumbo a Rusia 2018 y sobre todo la Copa Confederaciones del año 2017, donde atajó los últimos cuatro partidos coronándose campeón y teniendo un muy buen nivel. Como les decía, la lesión de Neuer es hasta marzo de 2018, tres meses antes del Mundial, por lo cual llegaba justo para volver, pero se presentaba la duda de si un Neuer que hace casi un año y medio que no ataja con Alemania, un Ter Stegen que se afianzó en el Barcelona, que se afianzó en un muy buen nivel en Alemania, la lógica sería que Ter Stegen continúe con ese proceso y sea el arquero titular en el Mundial al menos en los primeros partidos, después si bajaba su nivel podía estar como relevo Manuel Neuer que sabemos que siempre da seguridad. Sin embargo, justamente esta situación fue el comienzo de la guerra entre Manuel Neuer y Marc-André Ter Stegen porque Joachim Lowe, cuando anunció la lista de convocados, en las cuales estaban ambos, arqueros, aclaró que su arquero titular y que le iba a mantener el puesto que tenía antes de la lesión era Manuel Neuer, más allá de que llegaba con poco ritmo, más allá de que llevaba mucho tiempo lesionado y más de un año sin atajar con Alemania, por todo lo que representaba dentro del campo de juego no solamente en lo deportivo, sino por ser un jugador, una personalidad muy fuerte e importante del vestuario y por el antecedente de haber sido campeón y además figura clave en el Mundial del 2014 su arquero titular en Rusia iba a ser Manuel Neuer lo cual evidentemente fue una gran decepción para Marc-André Ter Stegen que no lo ocultó para nada, sino que inclusive salió a hablar a los medios diciendo que le costaba entender la decisión, que era muy decepcionante después de haber estado más de un año atajando, ser campeón en Copa Confederaciones y ser importante para la clasificatoria del Mundial pero que igualmente iba a apoyar. Neuer por su parte también salió a hablar y dijo, la verdad, declaraciones bastante claras en las cuales decía que entendía la frustración de Ter Stegen que era un muy buen arquero, pero la situación era esa y él era el titular lo que termina agravando para mí todavía más la situación es lo que ocurre en el Mundial donde vemos una Alemania rápidamente eliminada en fase de grupos y un Manuel Neuer que no tuvo un buen nivel ni mucho menos es más, para mí es uno de los grandes responsables de esa eliminación con algunos errores claves como por ejemplo el partido frente a Corea que lo termina condenando a Alemania de pasar de ser campeona del mundo a ser la gran decepción de esa Copa del Mundo y a partir de esa situación la verdad es que fue un quiebre en la relación y nunca volvió a ser igual. Casi un año más tarde más precisamente en marzo del 2019 tendríamos otro capítulo que dejaría a las claras que la relación ya no era buena o no era la misma del principio en un amistoso frente a Serbia que terminaría uno a uno el técnico en ese momento decide que el arquero titular sea Neuer y en el entretiempo salga e ingrese Ter Stegen para que tenga minutos cuando se produce el cambio la salida de Neuer para que ingrese Ter Stegen cuando sale uno y el otro ni siquiera se miraron ni tampoco se saludaron como es habitual evidentemente entre compañeros cuando sale uno e ingresa otro al campo a partir de ahí se generaron muchísimas especulaciones y había quedado en evidencia al menos de forma pública que la relación Neuer-Ter Stegen se había visto resentida justamente por esta disputa en la cual el arquero del Barcelona sentía que no eran justos con él sobre todo teniendo en cuenta que por el momento y las lesiones de Neuer quizás hubiese correspondido que él tenga su oportunidad en Rusia siguieron pasando los años siguieron teniendo evidentemente esta disputa en el arco pero siempre había una cuestión común el arquero titular si estaba disponible si no estaba lesionado era Manuel Neuer en caso evidentemente de una baja o de que no era convocado aparecía Ter Stegen pero por ejemplo en la Eurocopa del 2020 el arquero titular y capitán sería Manuel Neuer y luego también en la Copa del Mundo del año 2022 en Qatar nuevamente el arquero titular y capitán iba a ser Manuel Neuer por lo cual Ter Stegen veía cómo pasaban sus mejores años y se le iba quizás escabullendo de las manos esa posibilidad de atajar en una competencia importante después de algunos años donde las aguas parecían haberse calmado y todo estaba claro Neuer era el titular si estaba disponible y Ter Stegen era el segundo arquero más allá del rendimiento individual que podía tener cada uno en Barcelona y en Bayern Múnich en 2023 vuelve a avivarse el conflicto ¿por qué? pos mundial de Qatar Neuer se lesiona recordemos la famosa lesión se fractura esquiando no puede atajar en Bayern Múnich y finalmente Ter Stegen es el que durante un año completo se hace cargo nuevamente del arco alemán por lo cual todo parecía encaminar que después de un año entero atajando a pocos meses de la Eurocopa por fin Ter Stegen con 32 años iba a tener la posibilidad de ser el arquero titular en una competencia importante para Alemania sin embargo después de los últimos dos partidos donde ataja bien y Alemania gana frente a Francia y Países Bajos el técnico que ya no es Lowe sino en este caso Nagelsmann lanzó una declaración muy clara en la cual dijo lo siguiente estamos muy contentos de tener un gran segundo portero de talla mundial como Ter Stegen dejando en claro que una vez recuperado y en la Eurocopa su arquero también iba a ser Manuel Neuer lo cual evidentemente en marzo ya generó un foco de conflicto y ahora a muy pocos días algunas semanas quizás de que comience la Eurocopa nuevamente Ter Stegen lanzó declaraciones muy similares a la que había dicho en la previa del Mundial de Rusia que es muy decepcionante siempre ser el suplente pase lo que pase y que entendía que quizás esta era su oportunidad de por fin tener la chance de ser titular en un arco y Neuer le volvió a responder e inclusive con algunas ironías diciendo básicamente que es imposible que atajen dos arqueros y que Ter Stegen sabe cuál es la situación y que él mientras esté va a ser el titular está claro que esto no es en desmedro de Neuer ni mucho menos es uno de los mejores arqueros de la historia y un gran arquero durante muchas temporadas pero es cierto que con las lesiones y algunos años puntualmente Ter Stegen ha estado en un nivel muy alto en el cual Neuer quizás había bajado un poco tal vez por la edad ya tiene 38 años quizás por la falta de continuidad por lesiones y quizás hubiese merecido una oportunidad más allá de que Neuer tiene evidentemente un nombre muy importante y un peso importantísimo en la selección alemana hoy en día Ter Stegen con 32 años como les digo salvo la Copa Confederaciones del año 2017 no ha tenido la chance de ser titular en ninguna competencia ni Eurocopa ni tampoco Mundial es cierto tiene 6 años menos por lo cual probablemente cuando Neuer no esté quizás su chance se dé en el 2026 quizás va a ser el arquero titular de Alemania sin embargo también es cierto que con 10 años atajando en la elite solamente ha atajado 40 partidos en la selección alemana mientras que Manuel Neuer está a punto de cumplir los 120 me gustaría un poco una opinión de ustedes respecto a este debate creen que Neuer debería seguir siendo el arquero titular creen que Ter Stegen debería haber tenido su oportunidad o en esta Euro debería tener su oportunidad de ser el arquero de Alemania suscríbanse al canal activen la campanita síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!